Típico, píclico En el ojo crítico ¿Quién es el magnífico? Solo yo viví mi flow No siendo específico Con datos empíricos En el ojo crítico Solo yo viví mi flow Típico, píclico En el ojo crítico ¿Quién es el magnífico? Solo yo viví mi flow No siendo específico Con datos empíricos En el ojo crítico Palmas me daba ya incluso el médico Al nacer acogido por fanáticos Pasos y llantos de espanto colérico Saltos de un insolente silbático Más vigilado que el lince ibérico Ni más demonio al más enigmático Echas a viva un casquete benéfico A ti también puedo follarte rápido Fran es el freno o el más frenético Redacto actos de un loco venático A poco que me demuestres tu léxico Experimento un talento axiomático Tú me dirás Si esto tiene un número y tu espléndido mido Ya no siento quip Solo productos carrijos Ahora los reales son la crew del sostén Reyes del siglo XXI Al menos eso se cree Invoco al gravioso Netuno Que nos reporte un bien Y haga de corazones bruno su infecto tropez Y me deprimo cuando salgo a tomar algo de aire fresco Mando al diablo a todos esos Odio mis defectos Más molestos son sus gestos Resto relevante al texto Y me concentro en ponerme a cubierto con innacodón Estoy en el ojo crítico Si recuerdo bien nadie me invitó Yo llegué hasta aquí por mi propia cuenta Siento la tormenta que era un huevo Estoy en el ojo crítico Si recuerdo bien nadie me invitó Yo llegué hasta aquí por mi propia cuenta Siento la tormenta que era un huevo Típico, tíclico, en el ojo crítico ¿Quién es el magnífico? Solo yo viví mi flow Típico, tíclico, en el ojo crítico ¿Quién es el sacrifico? ¡Wow! La caja me catapulta Te da un colchón turbamulta Tu carrera difunta Trunca y el odio frustra Notas a las musas infieles Ahorcajadas disfrutan Cuando pierdo los papeles Y no, ¿qué va? Esto no es personal Sálvalo de renal Vichy borda un scrap Sobre el santo grial Yo la universidad de la diversidad En muchas viejas escuelas Soltaron su cantinela capela Porque el metal les molestaba Rappers con pureza Y la música su esclava Nadie más protesta Ya que si no salta lava Salta la valla de la intolerancia Derreta hilas y de poserrancias Canta la sustancia Como yugoslavos, guslari O un rastafari He visto a gallos irse de safari Aristocracia del hip hop Más pendiente de sus caris y pintas Artísticamente en jaque Estoy en el ojo crítico Si recuerdo bien, nadie me invitó Yo llegué hasta aquí por mi propia cuenta Siento la tormenta Siento la tormenta Get away home Estoy en el ojo crítico Si recuerdo bien, nadie me invitó Yo llegué hasta aquí por mi propia cuenta Siento la tormenta Get away home 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.